Entre los días 9 y 11 de junio se celebrará en Gijón, en el recinto ferial Luis Adaro, la Feria de San Antonio. En ese marco se desarrollará la 43 edición del concurso regional de Frisona de Asturias. En esas fechas, Ascola aprovecha para entregar los premios de su cuadro de honor 2022 con los datos registrados el año pasado. Estamos en Ganadería Diplomada Badiola, en Condres, en Gozón, con José Ramón y Paulino Badiola. En esta ocasión su explotación ha sido galardonada como la mayor calificación media en 2022, con 87 puntos y 84 vacas calificadas en primera calificación. Enhorabuena a lo primero. Muchas gracias. Un trabajo de toda la vida, de mucha dedicación, de muchos años, trabajando por esa mejora genética. Pues sí, la verdad que esto realmente es una labor que realmente se lleva haciendo ya casi desde hace 45, 48 años. Y no es fácil, el hacerla a lo mejor es más fácil, ¿no? Pero mantenerte en el tiempo realmente es una labor de constancia, de lucha y de perseverancia en la palabra, ¿no? Y además con este número de animales, ¿de cuántos hablamos, Paulino? Bueno, en estos momentos tenemos 600 animales y tenemos 330 vacas que han sido madres. Actualmente pues estamos ordeñando 300 vacas en ordeño principalmente. Evidentemente sois socios de Central Lechera Asturiana. ¿Y qué producción media tenéis? Bueno, tenemos una media de producción de 12.800 litros en la tracción normalizada, al 3,80 de grasa y 3,37 de proteína. Y 14.500 litros en, digamos, en 365 días. Este es un premio más, que es de casa, que es de ASCOL, de los muchos que tenéis. Bueno, sí, la verdad que este premio, pues este reconocimiento, este galardón, ya son en numerosas ocasiones, lo hemos recibido en los últimos años. Y estamos muy contentos también de poder seguir recibiéndolos. Estamos todavía haciendo las cosas bien, yo creo que es de lo que se trata, de hacer animales morfológicamente muy buenos. Con el objetivo de tener más longevidad en el rebaño y ser más rentables y más eficientes con nuestros animales y nuestra explotación. Coméntanos algún dato de los premios que habéis recibido a nivel regional, nacional, internacional. Bueno, pues para comentar un poquito en la calificación morfológica que tenemos, decir que somos una explotación que actualmente tiene una media de 88 puntos por vaca. Es la más alta del país. Tenemos también, somos la granja con más número de vacas excelentes, hemos llegado a calificar en la propia explotación, tener 100 vacas excelentes. Entonces, hemos criado aproximadamente más de 400 vacas excelentes, todo otro récord a nivel nacional y uno de los récords a nivel europeo. Y bueno, como contaros ya en el tema de concursos, nuestra participación en concursos tanto regionales como nacionales, pues decir que así brevemente que hemos conseguido 11 veces la vaca gran campeona nacional, que hemos conseguido 26 veces el mejor rebaño nacional y 25 veces el mejor guiador nacional y 25 veces el mejor rebaño nacional. Eso, digamos, además de las últimas campeonas regionales, ¿no? Bueno, vivís esa pasión por los concursos, José Ramón, desde esas primeras 14 vacas que hubo aquí en esta cuadra hasta lo que tenemos ahora. Una pasión que también se ve recompensada en el escaparate de vuestros animales y en la venta de genética. Bueno, pues sí, la verdad que hoy, como cualquier otro negocio, realmente digamos que las exposiciones es presentar el producto que sea la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, lo que sí se valora al cabo de los años, o valoramos cada vez más, es que lo que concierne, por ejemplo, a lo que es una explotación ganadera y de lo que buscamos la máxima calidad genética, es que al cabo de los años, en estos 45 años, 48, que realmente, afortunadamente, estamos ahí todavía luchando, es que ves el fruto que se está recogiendo, no solamente a nivel de nuestra granja, ¿no? Es a nivel también de todas las granjas de Asturias y de España, ¿no? Yo creo que realmente en aquellos tiempos, cuando hicimos el punto de arranque, en aquellos tiempos no se parece nada a la genética de ahora. Entonces, yo lo que sí creo, que realmente todos estos eventos, a nivel de cualquier concurso, bien sea regional, nacional, es una escapra también para que realmente todos los ganaderos de nuestro país estemos pendientes de lo que tenemos y a dónde tenemos que ir, ¿no? Y pruebo de ello, yo que yo realmente, a cabo de tantos años, el primer evento que fui a nivel europeo, en España, realmente, cuando llegamos a ese evento, pues quedamos bastante bien dentro de cómo estábamos, ¿no? Pero siempre veíamos que había toda la diferencia considerable a nivel europeo. Y al cabo de estos años, lo que yo sí valoro mucho, que hicimos un gran trabajo, porque vamos a Europa y ya nos respeta mucho y quedamos ahí donde tenemos que quedar, entre los mejores de Europa, ¿no? Y esto es la labor y el trabajo, que yo creo que fue muy positivo y que yo tengo una gran satisfacción. Bueno, pues reiteramos nuestra enhorabuena y el próximo sábado 10 de junio se hará entrega de este galardón en la comida de ganaderos de Ascol. Allí nos veremos. Bueno, desde aquí queremos felicitar a todos los galardonados este año y a todas las ganaduras asturianas, porque evidentemente es una labor, a Ascol, a la cual pertenecemos, a todos los ganaduras asturianas nos sentimos muy orgullosos de esta asociación, de lo bien que funciona y de los servicios que nos presta, ¿no? O sea, y entonces felicitar tanto a la gerencia de Ascol, a la dirección y a todos los ganaduras asturianas por el trabajo que estamos haciendo, que somos hoy, digamos, que podemos estar orgullosos, que somos un referente a nivel nacional. Claro que sí, estamos todos de acuerdo. Gracias y todas las personas interesadas en ver esos resultados. El sábado día 10 los invitamos a todos a acudir al recinto ferial Luis Adaro a ese concurso regional de raza frisona de Asturias. Gracias.